¿Tú eres de los que crees que se puede defender una cosa y la contraria a la vez? ¿Que se puede hacer lo blanco y lo negro a la vez? Yo. Todo lo que sabía de lógica es que esto no se podía hacer así. Sin embargo, hoy debe ser que los de Podemos lo hemos hecho. Os cuento. Hoy el director general de universidades ha comparecido en la comisión para contar la política que queremos llevar a cabo en planificación universitaria y ha contado que queremos que los nuevos profes de nuestra universidad se formen en valores democráticos, tales como la defensa de la igualdad, de la diversidad afectivo-sexual, en la defensa de la lucha contra el cambio climático, vamos, cosas súper revolucionarias. El PP ha dicho que yo misma quiero adoctrinar a la población y a los profesores en valores constitucionales. Y a mí me ha petado el cerebro, porque claro, yo lo que sabía hasta ahora es que el PP consideraba que los de Podemos habíamos venido a romper España, a reventar el sistema constitucional, que no defendíamos la Constitución. Y ahora resulta que es que nos hemos pasado de constitucionalistas. No solo la defendemos, sino que además adoctrinamos con la Constitución. Esto es increíble. Se supone que los que veníamos a romper el país, a romper los gobiernos, somos los que estamos sosteniendo los gobiernos. Que se supone que los que veníamos a cargarnos la Constitución somos los que aseguramos que se cumpla íntegra todos los artículos. Que los que veníamos a traer pobreza y un montón de tragedias a nuestro país somos los que estamos asegurando que nadie se quede atrás en medio de una crisis. Y claro, esto genera distorsión en el PP y así los tenemos, diciendo una cosa y la contraria al mismo tiempo. Es increíble. Gracias.